Ahora bien, nos toca hablar del periodo franciscano. Este comenzó en el año 1767 tras la expulsión de la orden religiosa de los jesuitas. Los franciscanos desarrollaron una serie de teorías totalmente opuestas a la enseñanza que habían brindado en tiempo pasado los jesuitas, ya que era una decisión marcada del rey Carlos III de expulsar las doctrinas que estos habían desarrollado. En ese sentido, los franciscanos acudieron a la enseñanza de la Suma Teológica de Santo Tomás y de San Agustín y una doctrina vinculada al denominado rigorismo. ¿Qué era esto? El rigorismo planteaba en contraposición al probabilismo de los jesuitas, la necesidad que ante un dilema de la vida moral, siempre se tenía que tomar con rigor lo establecido por la doctrina religiosa o lo que se dijera desde la corona. En este caso, podemos denominar que este tipo de enseñanzas se denominaban regalistas, es decir, seguir de manera concreta lo que dictaminaba la corona, haciendo un ensalzamiento de la monarquía. En contraposición al pactismo, a la teoría del pactismo que explicaba el origen del poder de los reyes, los franciscanos utilizaban la teoría del origen divino del poder de los reyes. Esta teoría determinaba que el poder de los reyes venía de manera directa de Dios y en este caso, el pueblo no tenía más que hacer caso de manera fiel a los dictados de la corona, ya que en definitiva, Dios era quien marcaba ese poder. En ese sentido, creemos que es muy concreto la contraposición de este periodo ideológico franciscano para desterrar las ideas jesuitas. Y así también, no podemos dejar de mencionar que en este periodo en particular, en 1791, a cargo de Victorino Rodríguez, se va a fundar lo que es la Cátedra de Institutas, particularmente el 22 de agosto. Esta Cátedra de Institutas fue el antecedente de la Facultad de Jurisprudencia, el antecedente directo a la actual Facultad de Derecho. ¿Y qué eran las Institutas? Para entender lo que eran las Institutas, este era un libro del Corpus Juris Quibile del emperador Justiniano, que en épocas del Imperio se utilizaba para la enseñanza jurídica de la época del Imperio Romano. ¿Qué hacía este primer profesor de la Cátedra de Institutas? Este primer profesor, Victorino Rodríguez, optó por una interpretación de las Institutas de un autor holandés denominado Vinio, y hacía un estudio pormenorizado de este libro en contraposición a los libros de las leyes de la corona en particular. Y van viendo el contenido propio del libro de las Institutas de Vinio en contraposición al derecho de la corona. Entendamos que estos son tiempos previos a lo que va a acontecer en el año 1810, que es la Revolución de Mayo. Aquí ya empiezan a ponerse en tensión las ideas monárquicas contra las ideas revolucionarias. En definitiva, este es un periodo muy importante en relación al contraste jesuístico, pero que va a dar lugar a partir de 1807 del ingreso de un nuevo sector religioso al comando de la universidad, que va a ser el clero secular. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.